Hola a todos, soy Scrappy y espero que estés o estén más que bien Y sean muy claramente bienvenidos a un nuevo video del canal Ya hace relativamente una semana, una semana y cinco o seis días aproximadamente Que me, bueno, que me, que adquirí, que me compré la RX 560, ¿no? Y llegó la hora, bueno, de hacer el video que tenía empezado a hacer un día después De que me haya comprado esta gráfica, pero no lo hice porque, uno, me agarró flojera Y dos, quise, bueno, quise tener un poco de experiencia, quise también a la vez disfrutar un poco de la misma Y, bueno, llegó la hora de hacer ese video que tuve que haber hecho hace bastante tiempo Eh, de bueno, en el cual voy a comentar un poco de manera superficial Sobre esta Radeon RX 560 de manera, como dije, superficial, breve Y, eh, a ver que puede hacer esta misma o que, que se espera, que puede esperar de esta misma En lo que va, en lo que, en lo que va a hacer, en lo que va de este año 2020 Primero que nada es, eh, quiero hablar sobre, bueno, sobre la diferencia entre esto Que sería una GT 030 Y, esto que sería la Radeon RX 560 en sí Eh, la primera diferencia, bueno, es el tamaño de la RX 560 Es un poco más robusta, más grande en cuanto a tamaños, eh, respecto a la GT 030 Y segundo, que bueno, que la GT 030 es un 300% creo, sin optimal, inferior a la RX 560 En lo que es, en lo que respecta a, eh, gaming o juegos Esto va a ser una especie de tipo de comentario personal De manera muy superficial, no voy a profundizar mucho en, prácticamente casi ningún tema de esta gráfica Simplemente voy a comentar o hablar sobre mi experiencia en sí con esta gráfica Y, eh, bueno, lo que puedes, puedes o podrías esperar de esta En lo que va de este año 2020 O en lo que sería todo este, este, este 2020 Bueno, la RX 560, eh, tiene, eh, o al menos este modelo Cuenta con tres tipos de, de salida de video Que es, DB, ID, HDMI y VGA Eh, si piensas irte por esta gráfica y tienes un monitor VGA Te recomiendo que te, que te compres no un adaptador Sino un conversor Que es esto que tienes que, que ves aquí Ya que, bueno, como dije Tiene tres, eh, entrada de salida Y ninguna es VGA, sinceramente Y si tienes un monitor VGA, eh, se te va, eh, no, o sea, no Vas a, para poder, eh, usar ese monitor con esta gráfica Vas a tener que irte por, como dije, un conversor y no un adaptador Un conversor es algo como esto Ya que, eh, la diferencia que del conversor y del adaptador Es que el adaptador es simplemente un adaptador y ya Eh, en lo general, o sea, no hace nada más Es simplemente un puente entre una entrada y otra Y este es como que un, esto lo que hace es Recibir la señal digital Que en este caso que es la señal del HDMI digital Obviamente Y lo convierte, eh, en una señal analógica Para que tu monitor VGA lo pueda entender, por así decirlo Y lo hace mediante un chip que trae, eh, eh Que yo calculo que trae ese chip acá, ¿no? Ese chip se encarga, y como dije, de convertir la señal Una señal a otra Cosa que el conversor, eh, que el, perdón Que el adaptador no hace Otra cosa que, que yo sinceramente no tenía ni puta idea de esta gráfica O bueno, de estas Porque creo que todas las Radeon RX, eh, o las, eh, gráficas AME lo traerán Es de Adrenaline, que es una especie tipo de plataforma, o por así decirlo Que, o es lo que yo puedo entender de, de, de ella, ¿no? Eh, la cual tiene varios aspectos bastante, bastante llamativos La verdad, a mi, a mi, a mi parecer, que el primero es Eh, cuando lo abres te vas a encontrar con Eh, te vas a encontrar con una, con un Resumen, por así decirlo O un, sí, un resumen, una pantalla en la cual están varios juegos Eh, que lo juegas Que, que lo juegas bastante seguido O que, sí, que lo juegas bastante seguido Y, eh, te vas a encontrar con el AVG De FPS medios a lo que llegó Este, este juego en tu sistema, ¿no? Ese es el primer punto El segundo punto Es, el, es prácticamente que tienes, que tiene Que incluye, más que nada, varios perfiles De configuración de, eh, de, de, de juegos O, no de juegos, sino de, por decirlo De parámetros gráficos, ¿no? Que el primero es el estándar, eh, competitivo Y el gaming El, el estándar es prácticamente, es, en sí, es De manera muy vulgar, o diciéndole muy vulgar Es como poner tu, tu juego en gráficos normales ya O sea, uno que, uno que otro parámetro desactivado Que se yo, y, eh, algo así, ¿no? Es como que la gráfica, eh, hay herramientas, eh Que, 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 que está activa Y otras que deja desactivada Porque, bueno, no, es, te da un, simplemente Una, una calidad gráfica O un SPI normal, ¿no? El, en, en, en competitivo es, el Es, por así decirlo La configuración del perfil En el cual, eh, lo que hace la gráfica es Desactiva varias de sus herramientas Por así decirlo Para, para, para que tú consigas El mayor rendimiento posible En lo que sería un juego convertido Como sería CSGO, Fortnite Eh, entre otros shooter, ¿no? Y, en gaming es la configuración más agresiva, ¿no? Es la cual la gráfica lo que hace es Pone todas sus herramientas, eh, a, activas Para que, bueno, recibas la mejor calidad gráfica Eso es en, eh, como dije De, dicho de manera muy vulgar, muy breve Eh, a que va estos perfiles, ¿no? O sea, la, la, el motivo de estos perfiles Y, eh, otra cosa también que, que tiene, bueno Que es la posibilidad de, bueno De, bueno, de streamear Y de hacer tus propias capturas, ¿no? Capturas, ya sea, eh, tomar capturas de imágenes O grabar tus, tus, tus videos Bueno, el rendimiento de un juego, eh, no es, eh Si hablamos de juegos como CSGO, Fortnite Y entre otros juegos que, que no sean muy Gráficamente mandantes Pero que no sean tan viejos, tan pocos Eh, da un buen rendimiento, la verdad Yo, en, lo que es, por ejemplo En Doom, eh, posiblemente estoy poniendo Una, una, una O estoy poniendo una captura Que ya posiblemente le he puesto Para que vean más o menos Pero posiblemente, eh, en En Doom En CSGO, en Fortnite Bueno, Fortnite no, 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 no No lo jugué porque, bueno Mi procesador se enloquece cuando jugué ese juego Pero, en, en CSGO, Fortnite Perdón, en CSGO, eh, FIFA Y en Doom, eh, tengo un rendimiento Bastante aceptable, ¿no? Y, eh, como, pero, como Ese, ese es un juego, no, en juegos más o menos Liviano, ¿no? Pero un juego que, que, que puede separar De esta gráfica Un juego bastante más potente O más demandante Como, como Battlefield V Eh, la verdad Yo he visto videos de esta gráfica Creo, o sea, sigo Para comentar un poco más No, sobre su rendimiento Que, en, o sea Que acompañándola con un buen Procesador, ya sea un Core i3 De segunda generación Algún Racer de tercera O Racer 5 O Racer 3 Eh, da un rendimiento Bastante, bastante, bastante Excelente Eh, en gráficos O sea, en gráficos 1080p En gráficos bajos, ¿no? O sea, con calidad En gráfica baja Ya es que, bueno Esta gráfica, quiero recalcar de nuevo Que es una gráfica Eh, gaming de entrada Por así decirlo Que no, que Que no te va a dar El, que lo que Lo que ofrece Es una buena Una, una Una buena tasa de FPS Pero significando Bastante Bastante calidad gráfica Y como dije Es una gráfica Que si los Si la acompañas Con un buen procesador Ya sea un Core i3 Lo recomendable Para esta gráfica Por lo que vi Es un Core i3 O i5 De cuarta generación Para evitar Cuello de botella Ya que Eh, yo los juegos Ya es juego Que, que bueno Yo, sinceramente Esperaba más de esta gráfica Pero es Sinceramente horrible Porque mi Core i2 Mi Core i2 4Q 6600 Hace un Core i2 Impresionante Con esta gráfica Y bueno No puedo Eh, lo que O sea No puedo Lo que veo En lo que En lo que Lo que vi En otros videos De, o sea De esta gráfica Con los juegos Pero con procesadores Como Core i3 Core i5 Tercera O cuarta generación Son bastante O sea Da un buen Da un rendimiento Excelente Pero si lo comparas Con este caso En mi caso Un Core i2 4Q Es como que Se queda Bastante cortina Es como que No, no No, no No puede No, es como que El procesador Como dije Lo limita bastante ¿No? Por el cuello de botella Que hay Pero como dije Si lo acompañas Con un buen procesador Y con una Bueno, con mínimo 8GB de RAM Y un buen procesador Eh, vas a tener Un rendimiento Bastante Aceptual Y una tasa De FPS Bastante altas Yo sinceramente He visto en varios videos Por ejemplo A esta gráfica El Metro Exodus En 1080 Con gráficos bajos Eh, tirando a medio A veces A una tasa Superior a 30 FPS O sea Es bastante Bastante Eh Bastante Inversionada Sinceramente Me impresionó bastante Bueno Eso con respecto A su rendimiento Ya que bien claro Que Si Bueno Si Si empiezas A irte por esta gráfica Eh Y tienes un Core i3 De cuarta generación O 5GB de cuarta generación Adelante Bueno Y con respecto A sus tecnologías Y sus temperaturas Bueno Tiene una tecnología Que sinceramente No sé Como se llama Pero dicha tecnología Lo que hace Es que la tarjeta gráfica O sea Más que nada Es que el cooler De la gráfica Gire cuando Esta lo requiera Es decir Si estás Navegando por internet Mirando un video Una película O Haciendo una tarea Ofimática Ya sea Utilizando Office o Word Posiblemente El cooler El cooler De tráfico No esté girando Ya que No O sea No lo requiere En ese momento Pero Cuando terminas De jugar Un juego Ya sea FIFA PES Algo El Counter Counter Strike SSGO Etcétera O sea El tipo de juego Que demande Algo de potencia O sea Que le haga Trotar un poco A la gráfica Ahí Creo que a los 45 O 50 grados Este se activa Y comienza a girar O sea Comienza a hacer su trabajo Esa Esa tecnología Como dije Que la verdad Desconozco el nombre O sea Desconozco como se llama Esa Esa tecnología Que hay en el tráfico Y bueno A pesar de todo Maneja una temperatura Bastante 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 El tono Y no creo que Acá en mi país O sea En mi provincia En realidad Que Estamos en verano O sea Estamos en verano Pero igual hace un calor De puta madre Hace como 30 o 31 grados Durante la tarde Y Utilizando simplemente Así Uso estándar O sea Uso para Visar en Youtube Mirar en vídeo en Youtube Etcétera Maneja Una temperatura De 40 42 grados Con el ambiente Sin girar O sea Quieto Cuando me pongo a jugar Ya sea a FIFA Por ejemplo O a Doom O al Counter Strike Luego lo pueden decir Ahí Llega una temperatura Aproximadamente 50 55 grados Depende O sea Depende Si lo estoy jugando Con aire acondicionado O no Eso depende también Bastante Pero como digo Maneja una temperatura Bastante Bastante buena Sinceramente Yo soy un loco De la temperatura Me encanta Ver mi sistema En general A unas temperaturas Menores a 60 grados Entre 65 y 60 grados O menores Me encanta Y esta gráfica Bueno Como dije En un ambiente De 30 a 31 grados Maneja una temperatura De 50 Entre 55 y 50 grados Más o menos Dependiendo del juego Dependiendo de como Tienen configurado Este Pero En resumen Maneja Maneja Más que bien Las temperaturas En si Bueno Y ahora si Les voy a hablar Del por qué Me fui por esta gráfica O por qué elegí Esta gráfica Yo me imaginaba Iba a irme por una GT Una RX 550 Y no la encontré En mi país Y bueno Buscando Investigando O preguntando Por las tiendas informáticas Que hay en mi país Me dijeron que Con la que me pude comunicar Me dijo que le quedaran Únicamente dos en esto La GT 1030 Y la RX 560 Que la que te cri Y bueno Es el resultado Y como adquirí Esta gráfica Incluso iba a comprarme Una RX 500 Una R9 390 Pero no lo pude hacer Obviamente Esta era usada Pero no lo pude hacer Porque El vendedor Vivía bastante lejos De mi locación O sea Mi ubicación Y por como está La situación actual Era imposible Irme a buscarla Pero Bueno Sinceramente Igual estoy Estoy más que contento Con este producto Y ahora Bueno Esa es la historia Del por qué La RX 560 O sea De como llegué Más que nada A ella Ahora en la historia El por qué me compré Me compré Más que nada Esta gráfica O elegí Esta gráfica Más que nada Porque yo Estaba buscando Ya una gráfica Que sea gaming O sea Que no sea Multimedia Como son las GT Las series GT de Nvidia Sino estaba buscando Una gráfica Que sea Que tenga un enfoque Al gaming Pero de gama baja O sea Una tarjeta Gaming De gama baja O de entrada Y esta Prácticamente En ese aspecto Cumple con todo Lo que Lo que Lo que Está buscando Como dije Si la acompañas Con un procesador Bueno Un buen procesador Y una buena cantidad De RAM El rendimiento Es ultra excelente Y Otra cosa También por la cual Me compré Esta Más que nada Por esta gráfica Es porque La serie Benchmark De este canal Está enfocada A testear juegos De alto rendimiento En PC De bajo recursos O con componentes Muy limitados Y si me lleva Por una RX 580 570 O una GTX Que se yo 1050 En adelante Ya Es como que Es como que Es mucho sentido No iba a atender Ya es como que La PC De mejor recursos Le iba a dejar De ser de bajo recursos Porque tiene una gráfica Bastante Bueno Bastante Bastante Polenta Entre comillas Y Además también De que Bueno De que yo no soy Muy aficionado De los juegos Como Battlefield 5 Juegos Muy demandantes ¿No? Simplemente A veces Los juegos Los descargo Y los instalo Porque me lo piden Para testearlo Pero luego Ya lo voy a desintelar No soy mucho De esos clases De juegos Más bien Soy de juegos Como CSGO Fortnite Push Lite Y juegos Más o menos Así ¿No? Y bueno Y uno que otro juego Historia Pero rara vez Me engancho Con un juego Así Modo de historia Y este Esta 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 Para lo que es CSGO Push Lite Player Push común O sea Push original De Steam Y Fortnite Está bastante bien O sea Va Ultra bien Va siempre Sobre los 100 FPS Incluso más Con un Como dije Un procesador Y una RAM Adecuada Para esta Para esta gráfica Más que nada Por eso ¿No? Simplemente Me compré Esta gráfica Porque Estaba buscando Justamente Una Traje de gráfica Gaming Pero de entrada Que no sea Muy Que no Que no sea Muy Zarpada en esteroides Por así decirlo Y otro Porque yo juego Más que nada Juegos como CSGO Fortnite Bueno Fortnite Lo juego por ahí No más casualmente Push Lite Y Y Poco Y bueno FIFA y PES No Pero Eso me lo voy a comentar FIFA y PES Pero Nada más que eso Y para Como dije Para lo que es CSGO Para lo que es Fortnite Para lo que es FIFA Para lo que es PES Esta gráfica Rinde Ultra bien Incluso He probado el FIFA 2019 2020 No lo pude probar No lo pude probar Porque no lo tengo La verdad No lo tengo Por eso nada más Pero el 2019 Lo estuve probando En gráficos medios Y Va a 30 FPS Clavado O sea Una roca Ahora Va a 30 Porque yo lo capeé A 30 para que mi Procesor no se enloquezca Pero Lo puse A 30 Porque como dije Para que el micro No se enloquezca Pero Lo puse a 30 Y se clavó en 30 O sea No baja Bueno Hola de nuevo Y perdón por ese pequeño corte Que hubo en esa parte Pasa que se me quedó Sin memoria la cámara Y bueno Se me cortó justamente ahí De paso también aproveché Para acomodar todo esto Para instalar la gráfica Y todo Y bueno Volviendo al tema Lo que estaba comentando Esa es mi experiencia Y lo tengo para decir En base a mi experiencia Con esta gráfica Después de ya Llevarla una semana Y poco más De uso Como dije Es una gráfica De gama Entrada Pero O sea Una gráfica Es poco al mismo Pero de gama De entrada Especial para jugar Juegos competitivos Más que nada Y te permite también Jugar juegos A una calidad Baja Media dependiendo del juego En 1080p A una tasa De FPS Bastante aceptable Obviamente No recomiendo Esta tarjeta gráfica Si piensas Irte por Si piensas comprarla Pensando a futuro O sea Si piensas comprarla ahora Para no cambiarla Cada 3 o 4 años No te la recomiendo En ese caso Te recomendaría más Irte por una GTX 1060 1060 O 1070 1080 Y en el caso de AMD Una RX 570 O 580 Más que nada Una RX También 5700 En adelante Creo que la gama alta De AMD Son las AMD RX Vega Son las Gamas más altas Igual estaría poniendo La gama alta de AMD Acá en los comentarios Porque no recuerdo Y en el caso de Nvidia Bueno RX 280 270 Etcétera Con esa grafía Que acabo de mencionar Que anteriormente Acabo de mencionar No vas a tener problema De acá A prácticamente 5 años O incluso un poco más No Ahora si una vez Ya he dicho lo que tenía que decir Espero te haya gustado Este video Te haya detenido Y servido de alguna O de otra manera Cualquier duda O inquietud Que te haya surgido Durante lo que fue Este video Déjamelo Déjamelo en los comentarios Escríbete De manda Un abrazo enorme Desde Argentina Nos quiero una banda Cuídense mucho Y Quédense en casa